Hola, quiero contar un gran saludo al blog Actriz Chilena, de parte de una actriz chilena que estamos empezando a hacer una serie muy entretenida que es La Familia del Lado y mi personaje que es Yolanda, que va a descubrir varios secretos de nuestra serie de mucho sorprendimiento, intriga y acción. Chao.